¿No ha venido solo? No, está con él. No, ha venido con Pedro. ¿Roberto? Creo que Roberto le pusimos el año pasado. Le cagamos el nombre, 24, le ponemos, puede ser Ofelia. Bienvenido a la Argentina. Por primera vez en este año, 2024, el señor Pablo Valivieso. Bienvenido, feliz año. Hola, Pablo. Muchas gracias. ¿Cómo va? Hola, chicos, feliz año. Feliz año. ¿Cómo ha empezado el año? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Todo bien. ¿Posturalmente bien? Intentamos que sí. Claro. Va en serio la pregunta, ¿eh? Va una copa, va otra copa, en fin de año, brindis por acá, brindis por allá. ¿Segís manteniendo la postura así correcta? ¿O te olvidás en el momento de la... A veces se complica, ya con tantas copas, no sabés dónde está parado. Y está el video ese dando vueltas. Hola, soy Pedro, es mi primera copa. Es verdad que cuando ya llega la copa 10, ya el pibe lo tiene... No, ya perdiste todo. Perdiste forma, perdiste todo. Bueno, hacemos un paréntesis de esto y nos metemos justamente en el tema de hoy. El malestar cervical, ¿puede provocar mareos, Pablito? Es la gran pregunta. Sí, sí. En realidad es uno de los más frecuentes que provoquen mareos por el problema cervical. A veces uno cree, o muchos me dicen, mirá, para mí es el oído y todos se van al oído. En realidad, en el 80, 90% el problema es cervical. Que no hay que dejar de revisar el oído, el oído interno, ¿cierto? Pero generalmente es cervical, por la forma de vida, por lo que siempre hemos hablado, de la cabeza estar para abajo, para un costado, todo el tiempo, mal sentado. Todo eso genera retracciones musculares en el cuello, en la parte de la nuca, que traccionan sobre las vértebras y las vértebras giran. Acá atrás, vamos a mostrarlo en la columna. Eso te iba a preguntar, contando de arriba hacia abajo, ¿hasta dónde se consideran vértebras cervicales? Hasta las siete. O zona cervical. Hasta las siete cervicales, que es donde uno se toca atrás y tiene una cosa dura ahí. Esa es la séptima cervical, en el medio. Es una prominencia, ¿eh? Sí. Esa es la séptima cervical. Hasta ahí está la siete. Ahí está la siete. Que a veces se agrava y se va más atrás cuando uno está acostumbrado a estar mucho con la cabeza hacia adelante. Exacto. O sea, se rectifica la cervical y la séptima se va para atrás y se forma lo que se llama jiva de bisonte, que, por ejemplo, muchas maestras lo tienen porque han vivido con la cabeza para abajo, corrigiendo, estudiando. ¿Sabes qué me pasa cuando voy manejando? Cuando me doy cuenta que estoy así. Claro. No sé si me lo tomo en la cámara. Estoy así. Viste, me pongo más erguido y apoyo mi cabeza en la polla cabeza, claramente, el auto y siento una relajación tremenda. Es que es así. Uno no se va dando cuenta y la retracción de los músculos después te impide estar derecho. La gente dice, tenés que ponerte derecho, pero si tenés todo esto retraído porque te acostumbraste a manejar de esa manera o a estudiar o a trabajar de esta manera, estos músculos les dan lugar y se te retraben. Claro. Entonces vos querés, de pronto te diste cuenta y te está tirando hacia adelante y entonces te cuesta ir hacia atrás. No es lo que hablamos de, perdón, lo que hablamos de la joroba, ¿no? Del caso del, siempre se me viene joroba en otro edad porque uno dice, vas, ponete erguido porque si no vas a terminar como el jorobado. Las abuelas siempre dicen eso. Claro, pero ¿es acá arriba lo que estamos hablando o tiene que ver? No, eso que vos me decís es más una sifosis que también se va dando porque el cuerpo no es por parte, o sea, si vos vas teniendo una mala postura, te va afectando tanto la cervical como la zona dorsal. Entonces se va complicando toda la columna. ¿Y qué pasa ahí cuando yo me mareo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es lo que vamos a explicar ahora. Con melisa, como se llama, cuando yo me mareo. Por ejemplo, vos estás mucho con la cabeza hacia un costado, ¿sí? Ay, sí, a veces me molesta. Yo estoy así y estoy a veces teniendo dolor. Bien. Entonces se retraen los escalenos. El problema son los músculos escalenos. Los músculos escalenos son los que llegan a las vértebras cervicales. No tanto el trapecio que llega más a la parte del occipital, acá en toda la nuca y tracciona del hueso. Entonces hay otro tipo de dolor. El tema de los mareos son más por los músculos de adelante que son estos de acá. Acá está el Ecom, que ese no influye tanto, pero los escalenos que vienen acá al costadito son tres y esos se insertan justo en las vértebras. Entonces al retraer ese músculo, por estar en una mala posición, como está él, para un costado, para abajo. Ponete bien, mi amor, te están diciendo que están más sentados, mi amor. Pero no está bien, me usó de ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Vieron? No la vieron, Coco la vio. Gracias, Coco. Coco la vio venir. Coco la vio, entiende todo. Como el Coco que está con la cabeza hacia adelante. Estamos todos mal. Todo eso hace que algunos músculos del cuello se retraigan. Al retraerse, como las vértebras cervicales son muy chiquitas y muy móviles, por eso podemos girar tanto la cabeza. O sea, esa movilidad de las vértebras me permite hacer mucho giro de la cabeza. Entonces los músculos que se retraen traccionan de las vértebras. Y ahí está bueno, no sé si la cámara lo puede tomar. Sí, sí, la cámara te sigue. A ver, a ver, a ver. Esto rojo que se ve acá es la arteria vertebral. Cuando el músculo tracciona, gira la vértebra y estrangula las dos arterias. ¡Ay, qué impresión! De las dos lados. Sí, sí, sí. Y el tema es que el flujo sanguíneo de la vértebra que llega hasta, por ejemplo, el cerebelo o hasta el oído interno se arriba por las vertebrales. ¡Ah! Entonces cuando yo evalúo un paciente, el paciente yo lo acuesto, por ejemplo, ahí, y vas tocando las vértebras, ¿ah? Y se van tocando. Y las vértebras, la vértebra que está rotada, hacia un costado, por la acción de ese músculo, se toca como un relieve. Que uno dice, mirá el nudo que tengo acá. O sea, se nota que está rotada. Sí, se toca, la gente lo toca y lo percibe como si fuera un nudo en el cuello. Si uno se palpa, lo puede descubrir. Vamos a ver. Colgar a la melisa. Vamos a colgarla acá para yo poder explicar. Sí. Ahí está, pobre meli. Uno se va tocando a los costados, no en el medio, sino un poquito a los costados. Sí. Puedes tocarlo de arriba hacia abajo. Y vas a encontrar por ahí que más de un lado se siente como que te duele o que tenés algo duro ahí. Sí, en alguno de las vértebras. Si van tocando, se van a ir dando cuenta. Presionen un poquito. Yo toco y siento como todo un ladrillo. Sí, sí, todo duro. ¿Qué pasó? Como un ladrillo. Una mezcla. Están haciendo mezcla. De un lado que del otro. Esas son las apófisis transversas. Cuando vos sentís más de un lado que del otro, quiere decir que la vértebra ha girado. Cuando llega un punto que gira la vértebra, empieza a estrangular la arteria y empieza a disminuir el riego sanguíneo al cerebro y al cerebelo, que es el centro del equilibrio. Claro. Y también el oído interno. Entonces, cuando a mí me viene gente o con mareo, que el mareo es cuando vos te agarrás, y el vértigo como que te da vuelta todo, las dos cosas pueden ser también de la cervical. Puede tener... Pero es como, para distinguir, podemos distinguir como bien, uno, viste, a veces dice en el samba rock. Viste que a veces estás como en el samba que te gira todo de esta manera. Como cuando hay un temblor que uno siente... Ese es un tipo de mareo. Y por ahí el vértigo, ¿es como una vuelta distinta? Te pregunto... El vértigo vos sentís que todo te da vuelta. Y cuando el mareo vos sentís que podés perder el equilibrio y te podés caer. ¿Me entendés? O sea, uno realmente es distinta. ¿Cuándo es uno y otro? ¿Cómo? O es muy similar. Tenés que sentirlo mucho para saber. No, no, el vértigo es mucho mayor. Vos sentís que no podés... Que se te da vuelta el mundo. Claro, en el mareo vos podés... Por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas cervicales y va al cajero. Y mira para abajo. Y ahí al mirar para abajo siente un pequeño mareo como diciendo, ¿qué me pasó? Ese es el mareo. Hay personas que no pueden bajar escaleras mecánicas, por ejemplo, porque esa sensación... O sea, no puede, no sé si eso es... ¿Qué sería? ¿Sería psicológico? Bueno, quizá también es un poco y un poco. Claro, acá puede haber cosas multifactoriales, ¿entendés? Cuando mirás hacia abajo... Claro, hay gente que le da el vértigo a mirar hacia abajo o en altura, pero acá estamos hablando de la parte cervical. O sea, estamos descartando si hay una patología neurológica, si hay alguna fobia, si tenés un tumor, todas esas cosas que cuando uno tiene un fuerte mareo, un fuerte dolor de cabeza de la nada, sí tenés que ir al médico, al neurólogo, que tiene una resonancia, a ver si no hay algo más grave. Total, total. Que puede ser, sí, que es lo menos común. Yo me refiero al paciente ese más crónico, que siempre tiene ese dolor en la nuca, que tiene ese dolor de cabeza, que por ahí le agarran los mareos, después se le van, después le vuelven, y así, y vive una vida con esa preocupación. Pero esas sensaciones son horribles, porque te coartan tu vida, esto de la inseguridad, de que si enseguida te mareas, es horrible, porque de verdad ya tenés que empezar a salir acompañado muchas veces, pensar si me mareo o me caigo donde me caigo, puedo pegar con la cabeza en una baldos, digo, cualquier cosa te puede pasar. Empieza como a coartar tu vida. Lo que hay que hacer es ir descubriendo, porque como puede ser en multifactorial, entonces vos no sabés, a lo mejor se te bajó la presión, bueno, entonces hay muchas cosas que hay que ir viendo. Perdón, doctor, ¿cuáles son las cosas que nos podemos dar cuenta y que tenemos que empezar a tomar conciencia y decir, me pasó esto, para que no llegue a un cuadro más grave, sino que decir, a la segunda cuestión que nos pasa, darnos cuenta y empezar a frenar o hacerse ver? Primero, vas a tener una falta de movimiento en el cuello. Sí. Ah, es como que, che, tenés que llegar acá, no, llego hasta acá nada más, y resulta que tu cabeza gira un poquito y nada más, y uno se va acostumbrando y vos dentro de esa patología, que es una limitación del movimiento. Que no es la tortícolis. No tortícolis, sino vos tenés movimiento, pero no tanto movimiento como deberías tener que te llegue al hombro. Ok, acerrado. Entonces vas perdiendo el movimiento. Después empieza el dolor, el dolor en las cervicales, en el cuero, que también hay cosas, vos podés tener un problema mecánico, por ejemplo, tenés una vértebra que no está en su lugar, pero bueno, la vas pasando. Y se agrava porque no dormiste bien. O porque tenés una preocupación, que no te hace dormir bien, que estás pensando en eso. Una vez una señora me pasó, tenía un problema cervical con las vértebras que no estaban bien, y se agravó porque estaba pensando en el hijo, que había prestado la firma, que miraba, que esto, que lo otro, no duermo bien. Se le agrava con la falta de sueño, más duro se le pone el cuello, se pone nerviosa, no se siente bien, y empieza a desencadenar un montón de situaciones que puede terminar con un vértigo, un mareo, por la tensión que hay ahí. ¿Qué podemos hacer desde el hogar, más allá de ir, por ejemplo, al especialista, para que obviamente, a nivel de, siempre hablas vos de la higiene, la higiene no del músculo, ¿qué podemos hacer a la hora de dormir, de ser más conscientes, de sentarnos, consejos prácticos, ¿qué evitar y qué podemos hacer desde el hogar? Bueno, la cervical sufre mucho cuando uno tiene la cabeza hacia adelante. Ay, pero qué difícil, porque esto, o es un teléfono, o es la notebook, o... Sí, sí. Bueno, pero tenemos que tener planos inclinados, atriles, poner, qué sé, lo que sea ahí para leer el celular. No podés estar con el celular con la cabeza para abajo, porque eso es terrible. Una vez no te pasa nada, el tema es que uno se acostumbra a hacerlo y son microtraumatismos, todo el tiempo va a hacer, entonces los músculos se cansan de sostener, se retraen, y ahí empieza el problema cervical. ¿Tenemos alguna manera de decirnos o darnos cuenta, como decíamos de la abuela, que te dice, ponete erguido, que te estás poniendo encorvado? ¿Cómo podemos hacer para, cuando estamos con el teléfono o estamos manejando, nosotros mismos darnos cuenta de una especie de autoayuda, de decir, che, estás encorvado, date cuenta. Como dijo Coco, o sea, te tocas acá y decís, ¿por qué no estoy así? Bueno, de eso se trata este programa, de que la gente empieza a tomar conciencia. Yo cuando le digo a la gente, mira, vos tenés la cabeza así porque estás leyendo o estás mirando al celular todo el tiempo, y eso te está causando este problema. Esa es la visualización. ¿Qué me dice la gente? Che, siento tus palabras en la cabeza cada vez que me pongo así y ahí me corrijo. Es como una enseñanza, ¿entendés? La gente en la parte postural debería darse, en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad, en cada una de las profesiones deberían aprender de su postura porque no lo saben y no se está educando. Y eso es lo que vos me decís, ¿y cómo sé yo? ¿Y por qué nadie te lo dijo? Entonces, justamente este programa lo que está haciendo es concientizar, visualizar a la gente de este tipo de problemas que son tan comunes y como no son traumatismos en el día, digamos, vos estás con la cabeza y no sentís una molestia terrible, pero resulta que a lo largo del tiempo se te va deformando, las vértebras se te van reacomodando en una posición que no es el eje biomecánico y va ocasionando todas estas dolencias que después dices, che, pero voy a tomar una pastilla porque sin la pastilla no puedo y mejor porque si no me mareo y resulta que nadie analiza la forma de vivir. ¿Puedo fortalecer de alguna forma la... porque creo que el ejercicio lo que nos da, determinado ejercicio es como la fuerza porque yo puedo decir, ay, estoy encorvada, me pongo, pero aún así me duele porque no hay fortaleza, digo, ni de espalda, repercutiendo. ¿Hay ejercicio en las cervicales? En realidad, muscularmente se piensa al revés. A ver. Si vos tenés una retracción de los músculos, no tenés que fortalecer porque esos músculos retraídos están enfermos. ¿Tengo que extender entonces? Están mal. Hay que liberarlos, hay que limpiarlos con elongación, puede ser con automasajes, que vos te agarres el cuello y te vayas haciendo, te pasés las manos, que vos sientas, por ejemplo, en el trapecio, que te agarres el trapecio y te lo aprietes para que se afloje y luego movimiento y después de eso podés empezar a ir a un gimnasio a fortalecerlo porque cuando el músculo está trabado está disminuido la capacidad de generar fuerza. Entonces ese músculo no lo puedo entrenar porque eso es un problema que tiene que quedar bien claro porque todo el mundo te pide fortalecer cuando los músculos no están bien. Pablo, junto con nuestro gracias una recortita, esto que hace mucha gente de crack, hacerse crujir el cuello para sentir que se libera de esa tensión ¿está bien? ¿está mal? ¿y se libera de la tensión? ¿está bien? Este movimiento eso de... A mí me da impresión cuando te hace... No, no cuando te lo hace un... Claro, no. Cuando lo hace uno. Cuando uno mismo se hace así y la misma persona se hace crujir. Relaja. Bueno, eso es lo que vos intentás es liberar, liberar las vértebras que han sido traccionadas por los músculos y están en una posición que no es la real. Entonces tu mismo cuerpo te dice Coco, moveme porque así se acomoda y más o menos se acomoda y más o menos estás bien. El tema es que no tenés que llegar a eso. No tenemos que llegar a crujir el cuello para que más o menos se... Porque después al día siguiente va a pasar lo mismo porque la causa inicial es la posición de la cabeza es el músculo retraído que sigue traccionando que sigue tironeando la vértebra y mira, sigue cambiando de lugar. Entonces lo que vos haces es un mecanismo de alivio momentáneo pero no estamos yendo a la causa que inicia el problema. Y ahí vienen dolores de nuca dolores de cabeza y eso hoy en día con las terapias manuales de los quinesiólogos anda muy bien en pocas sesiones por ahí hacer dos o tres sesiones y corregir un problema que tiene de años que nadie te corrige porque es mecánico. Exacto. Así que bueno, en cada casa tenés un problema que alguien que tiene cervical seguro. Seguramente. Pablo, gracias, buen año y te seguimos por las redes. Bueno, ahí en Instagram como Pablo Valdivieso 70 ahí me pueden hacer preguntas si quieren ahí también hay ejercicios para hacer y todo. Así que bueno, espero que pasen un buen año y concientizar a la gente como decía él cómo saber. Buenísimo. Gracias. Y no te olvides a Lucrecia, ¿cómo se llama? No, Melisa. 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 le voy a poner varios nombres a tu columna virtual. Gracias, Pablo. Bueno, dale, nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.